Tengo el gusto de estar con dos líderes de opinión que les van a enseñar a ustedes. Caray, ¿qué no íbamos a ir contigo al aire? Ay, son mis amigos, Kiki y Cristal, así es. Bueno, vamos el día de hoy a enseñarles cómo se deben yo la forma más técnica y Kiki una forma más rudimentaria, como a Kiki le gusta. Pero lo que tienen que hacer cuando usen el cubrebocas, ya explicamos cuánto tiempo de uso, es cortar principalmente las tiras antes de tirarlo en una bolsa de plástico y desecharlo en los desechos normales. Que así es como lo estipula el reglamento de la UNAMO, los diseñamientos de la UNAMO. Exactamente, entonces tú tienes una forma distinta. Si quieres, primero vamos a ver. Bueno, yo primero voy a cortar las tiras. Oye, lo curioso es que lo tenemos que colocar en una bolsa de plástico, ¿no? El plástico también contamina, pero es ahorita mucho mejor porque estás protegiendo. A las personas de la basura, tiramos las tiritas para que no se queden en los océanos y ningún pescadillo se quede atorado. Y entonces, si quiere usted también cortar más, por supuesto, yo lo voy a cortar por la mitad. Si estas tijeras me lo permitieran. Aguas con la lámina. Son las que usaba en el Kinder, entonces comprenda. Estas son mis tijeras de cositas, de manualidades. Entonces lo tiramos y ya está aquí. Lo guardamos y adiós. Y una vez que haga esto, lavarse perfectamente las manos. De hecho, es muy recomendable que no lo vaya a hacer en un espacio que se pueda contaminar. Si lo voy a hacer en la sala de la casa, esto que estoy cortando, al fin y al cabo, los virus que puedan estar ahí van a ser esparcidos. Si lo hace usted en una zona, no sé, en el baño o en un lugar donde no se puedan infectar las otras personas, es muy recomendable. Si usted no tiene tijeras, mire, nada más. Tome justamente donde está, es más, lo voy a hacer con el mío. A ver, ¿dónde? Porque este ya tiene más uso. Tome donde está la costura. Normalmente los cubrebocas tienen una parte cerrada y una costura. Y nada más, con fuerza, ábralo. Así, mire. Se abre. Pero, ojo, esto es muy importante. Es que es muy fuerte, Quique. Pero, ojo, no lo vaya a hacer en la sala de la casa o en un lugar donde se vaya a esparcir. Sí, porque sale esto, ¿no? Sabe lo de adentro. Exactamente. Se parte todo esto aquí, lo separa y, bueno, las tiras, nada más es un jaloncito fuerte. Mira, aquí, pum, se rompe una, pum, se rompe la otra. Y ya así queda. Lo volvemos a dejar en la lista. Ah, sí, déjame. Y ahora lo uso de antifaz. En la bolsa, exactamente. Ahora. Ojo, es muy importante. Ahorita ya lo doblé mal, pero trátelo de doblar hacia adentro. Pero guárdelo doblado hacia adentro. Y sobre todo también porque esto ayuda. Es más, con el mismo lacito, háganle un nudo. ¿Sabe por qué también tiene que hacer esto? Porque hay mucha gente que los encuentra tirados en la calle y aprovecha para hacer negocios. Lo reutiliza. Ahora, si usted está enfermo y ya lo usó, en lo que... Sí, por favor, anoten la bolsa que sí es un cubrebocas que ya llevaba cierta infección de COVID. Para que la gente lo tome en cuenta, principalmente la gente que recoge este material. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Si usted está enfermo y lo usó, tírelo poniendo aquí enfermo de COVID. Ya es todo. Gracias, Kike. Gracias, Kike. Úselo.